Aloha, adivinen qué. Salió el extracto preview sample o como le llamen, de Baby Blue Love, la canción que escribió Nayeon. Y... Qué nervio, qué nervio. Vamos a darle play, a ver cómo es el asunto. Chieeeee! Chieee! Wow! Chieee! ¿Qué? ¿Momo? Chibi No sé quién está cantando esa parte ¿Eres Chibi o no? A ver, ese es Momo, es Momo Ese es Chibi Es Mina Era Mina Es Mina Cálmate Está buena, está buena, está muy buena Necesito un extracto más grande Mañana sale otro teaser, el número 2 Según el timeline Ya tenemos a Conversation Eso es First time, Baby Blue Love Nos falta una Nos falta una, tenemos Cry For Me Alcohol Free Falta una ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo Pero está muy buena, está muy buena A ver, de nuevo, de nuevo Subamosle volumen, volumen, volumen A ver, a ver Para que se sienta la juerga ¿O no? Estupendo 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 Excelente, excelente Oye ¿Les gustó el extracto? Está muy bueno Necesito oírla completa Qué nervio Bueno, es Bye bye Esto está en el En el Twitter oficial de Twice Por si acaso pueden ir a verlo ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video